hola qué tal amigos de youtube para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para calidad de hoy mi amigo somero te traigo las novedades de la noche bueno pues en un vídeo anterior te mostré cómo conseguir los tokens ese token de playa para poder obtener lo que es un emoté totalmente gratis solamente por la recarga de 500 diamantes mi amigo somero así es de que mi amigo somero tenemos por acá lo que es el nuevo evento ruleta mágica el rey de la noche y como estarás viendo por acá en pantalla prácticamente sería una look royal que se viene por acá incorporado como estás observando por acá en pantalla además se nos vino por acá esta nueva look royal de diamante el rastreador místico totalmente épico mi amigo somero y es de lo cual te vengo a hablar el día de hoy porque te voy a enseñar a cómo ganar lo que son 20 20 20 20 20 voucher o ticket de diamante royal totalmente gratis mi amigo somero así es como lo estás escuchando así mismo mi amigo somero te cuento de que acá tu amigo soma gamer en colaboración con otro youtuber estamos haciendo por acá lo que es el evento este de regalar una tarjeta semanal este fin de semana así de que por acá en pantalla te voy a mostrar lo que es el canal de tu amigo malo frefire guatemala quien nos está auspiciando esta tarjeta semanal totalmente gratis junto con tu servidor soma gamer así de que ve a apoyar al amigo así mismo que vivo deja por acá bajito en los comentarios lo que es tu nombre de usuario tu id y tu región para que te envíe tu tarjeta semanal totalmente gratis así de que te recomiendo de que hagas lo siguiente comparte este vídeo en todos los grupos que puedas facebook twitter whatsapp todos los grupos privados donde puedas compartirlo así es mi amigo y te estará llegando tu tarjeta semanal totalmente gratis y suscríbete a los dos canales por supuesto así es mi amigo somero que el día de hoy te vengo a hablar de esto de esta nueva look royal prácticamente es un evento es un evento de el rey de la noche y consiste en lo siguiente tienes que eliminar a dos ítems por acá eliminas a dos ítems que no quieras le das por acá en este caso de eliminaría estos dos le das en la ruedita de la esquina y le das a confirmar y automáticamente el primer giro te costaría nueve diamantes como lo estás escuchando le vamos a dar un por acá un par de giros a ver qué tal estamos de suerte porque en el evento te cuento del diamante royal me fue súper mal súper mal me gasté un montón un montón de voucher bueno y qué pasó por acá y te das cuenta que el siguiente giro te estaría costando 39 diamantes ok me dan estos tokens de diamante rosa ok ahora vamos a darle por acá al botón de spin rápidamente ok vamos a dar por acá a confirmar a ver qué es lo que nos sale mis amigos así de que dejen por acá su like para que a soma gamer les salga buenas cosas vamos a abrir esta cajita puros escáner mis amigos así es de que bueno yo creo que en teoría me regalaron el emote me regalaron el personaje no sé si estoy mal recarga tu emote también se encuentra por acá recuerda que prácticamente este es un evento para poder obtener esto ahora te vengo a hablar sobre cómo encontrar cómo obtener lo que son 20 voucher y un ticket de diamante royal totalmente gratis ahorita hablamos de esto solamente te quería mostrar por ahí eso de que gasté por ahí algunos diamantitos para que vieras algunos amiguitos por acá en el canal me han colocado a veces si es que no gastas diamantes o algo así en algunos eventos bueno pues les cuento recuerden que regularmente utilizo mi cuenta secundaria para poder ver ese tipo de cosas así es de que por eso es de que de que de que hago eso verdad que solamente informó recuerden que este es un canal informativo no es directamente de gameplays y todo eso así es de que estás observando por acá en pantalla que me saqué al personaje jota les dije el personaje álvaro totalmente por nueve diamantes así de que lo acabo de conseguir a un precio barato así de que bueno está bien así es de que esto nos va en estos momentos nos vamos a ver cuál es el evento o cómo le puedes hacer para conseguir esos 20 voucher de diamante royal totalmente gratis pero antes vamos a dar unos giros en la look y royal de diamante vámonos para allá bueno mi amigo somero y estás viendo que voy a dar unos giros por acá en este caso tengo cinco tickets de diamante royal por acá para dar unos giritos por acá en la look y royal de diamante la verdad está bastante épica esta nueva skin que se ha incorporado bueno aquí estaba un poquito mudeado todavía porque estaba llegando este evento tal cual lo estaba grabando así es mi amigo somero que en todo caso te sale puro relleno dijera por ahí el antronix y el mister zeus pero estás observando por acá en pantalla que me sacó algunas cositas más o menos buenas así es de que en este caso como te dije ahí en una partecita anterior del vídeo pues estoy sacándome lo que son las skins para que veas bueno estoy gastando por acá en estos gustas en este caso voucher de diamante royal bueno pues si me los voy a agotar todo para que veas voy a acabar me todos esos voucher para que veas cómo es que hago yo para poder obtener lo que es un voucher totalmente gratis bueno y veis y me queda todavía uno y vamos a ver vamos a ver cruzan los dedos no nada no sale nada bueno mis amigos someros no sé qué es lo que está pasando por acá yo creo que de arena free fire no quiero regalarme nada porque siempre pasa lo mismo así es de que te das cuenta acá ya había obtenido lo que son 10 voucher de diamante por acá el título dice 20 voucher así es de que estás observando que aquí ya obtuve 10 lastimosamente yo los reclamé antes de tiempo verdad me hubiera tomado la molestia y hubiera grabado antes verdad de esos 10 voucher pero estás observando que ya los tengo es decir yo no tenía ni un solo voucher de diamante royal así de que en este vídeo te enseño cómo le voy a hacer para poder obtener esto a la madre vean mis very christmas qué es lo que obtuve este paquete está bastante épico no sé qué piensen ustedes además mis amigos vamos a ver qué es lo que estamos le estamos dando de puro día uno yo les recomiendo que si ustedes tienen bastantes voucher le tiren giros de a 10 tienen el giro de a 10 eso está súper épico y les asegura un poco más lo que es la ganarse la skin que es una recomendación que te está haciendo por acá tu amigo soma gamer para que te puedas ganar lo que es esta nueva skin del cultivador místico así es de que déjame por acá en los comentarios cuántos voucher tienes cuántos voucher de diamante royal tienes en estos momentos porque esto se viene súper épico mis amigos someros bien les comparto algo la verdad yo tenía un poco de duda como que si hacía o no hacía este vídeo porque si se dan cuenta ya es bastante tarde obviamente yo tengo por acá gente de todos los países y hay lugares en donde ya son las 23 de la mañana no sé verdad déjeme por acá el horario en el que están viendo por acá este vídeo y por supuesto dejen por acá su haití ahora mismo te vengo a enseñar mi amigo somero cómo es que te vas a poder ganar lo que son esos 20 voucher te vas a ir bueno aquí le di en colección pero me equivoqué te vas a ir a la opción donde dice ropa en estos momentos ok ya le diste por acá la opción de ropa ahora te vas a ir a consumibles y le vas a dar por acá a tokens estos son los tokens free fire ahora te llegaste por acá a la opción de tokens free fire vas a bajarle vas a bajarle vas a bajarle así de que vamos démosle más trabajo démosle más trabajo están viendo y acá en esta parte dice que te cuesta 40 fragmentos cada uno de estos tickets de diamante royal totalmente gratis así de que vienes y te lo vas a gastar vas a darle de 10 a 10 giros te va a costar 400 tokens free fire y te estarían dando lo que son 10 voucher tienes las opciones por acá compra limitada a 20 es decir vas a poder comprar 10 tickets de diamante royal así es de que ibas a decir y es que dijiste 20 en el título por eso te estoy diciendo al inicio de este vídeo viste que tenía 10 voucher es decir yo ya me los había gastado antes hasta que me di cuenta fue que me puse a grabar así es de que espero que este este vídeo te esté ayudando porque de esta manera lo vas a hacer te vas a ir acá a esta opción y estás observando por acá que están los voucher totalmente acreditados bueno pues si le vamos a dar un girito de a 10 a ver qué es lo que nos da así es de que cruzan los dedos cruzan los dedos que nos salga puro relleno dale a like a este vídeo en este momento para que nos salga el premio mayor dale al like por favor dale 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 y miel no nos salió mis amigos si tenemos el set vaquero por acá bueno está bien esta skin si la quería desde hace tiempo yo me gusta aunque yo no utilizo skins de chicas porque bueno esto iría a mi colección así de que por favor mi amigo somero deja acá un comentario porque se vienen grandes cosas acá al free fire y tu amigo somero por acá te trae contenido diario para que puedas deleitarte con las novedades del free fire bueno pues si te quiero compartir por acá un poco sobre mi colección y está un poquito acelerado el vídeo para que no nos tardemos mucho tiempo por acá viendo así que nos vamos a ir por acá al área vamos a vamos a recoger estos 50 estos 50 diamantes y lo que es el voucher por el premio de recarga le vamos a dar el último giro que salga que salga que salga y no sale esta babosa así de amigos pero que nos vamos a ir en estos momentos al área de colección para poder observar qué fue lo que nos dio el tío garena y tenemos vamos a reclamar por acá el ser vaquero como estás observando por acá en pantalla muy bueno muy bueno me gusta me gusta y en estos momentos vamos a ir a cambiarnos también de personaje para poner una skin femenina una personaje para que ustedes puedan observar qué es lo que nos van a dar así de que revienta a likes este vídeo mi amigo somero y deja todos los comentarios que puedas aquí abajito y tenemos por acá vean por acá que prácticamente tenemos esta skin sangrienta urna sangrienta creo que se llama no sé pétalos viejo algo así tenemos acá también la chica espacial la bailar la bailarina del ballet también nos salió por acá gracias a esos voucher totalmente gratis mis amigos someros así es de que mis amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado y que por favor mis amigos dejen para acá su poderoso like entre más comentarios dejen con su id y su nombre de usuario más probabilidades tienen así de que dejen todos los comentarios que pueden tienen que ir a todos mis vídeos a todos ninguno que se tiene que quedar sin comentarios con su id y su nombre de usuario y su región para poder aumentar esas posibilidades de ganar la tarjeta semanal así es mi amigo somero que se tienen grandes cosas por acá recuerden si ustedes apoyan mucho más mi contenido yo los estaré apoyando por acá con diamantes totalmente gratis visita mi página web también somagamer.gayz búscame muy ya como somagamer y en facebook como somagamer un abrazo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Chau! Gracias.